Música GoPro lista, la bici está lista, primera prueba Estoy usando este compartimiento para llevar comida Y el compartimiento de atrás Lo estoy usando para llevar cosas no comestibles Como batería de las cámaras Parches, herramientas, etc. Ojalá todo se haga bien Música Música 5 de la mañana Música 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 Siempre me olvido de la mascarilla Música Música Ahora si saliendo para Pachacamac Vamos a hacer la Molina, Iría, Manchay, Pachacamac, Turin Lima Vamos a ver que tal Música Música Se ve gracioso Pero les juro que me recomendaron estirar de esta manera Música ¿Qué tal? Música 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 Vamos, hoy estamos cansados, ¿no? Hice esta broma porque eventualmente esto es como una práctica para un futuro proyecto que será viajar a Cusco en bicicleta, pero eso se los contaré más adelante. Estamos acabando la Molina. Hasta ahora todo bien. Un toque cansado nomás. Ahora viene la subida de verdad. No ha empezado ni siquiera, ¿no? Estamos ya de la primera subida a la mitad. Y tenemos que llegar al mercado de musa que está acá nomás. Pasamos el grifo. Subimos una mierdita. Ahí bajamos todo más o menos a la altura del grifo. Vamos a sacar el switcher y me doy cuenta que tengo que subir el asiento. Está muy bajo. ¡Ya está! ¿Cómo se caerá? Bueno, me tuve que sacar. Que no es bueno calentarse mucho, ¿no? A seguir. Es que ese bono tiene que ir rápido porque está en fixi. Lo mejor. Sí. Bueno, Luis. Luis es este... Luis va en bicicleta siempre. O sea, hace rutas largas así. Entonces está tranqui. Está acompañando a Luis, pero... Al parecer, Luis ya muerto. Viene por ahí. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver si nos metemos. Tenemos que ir a la avenida al barajo. Nos pagaron. Un poco. Un poco. Ya. Fue. Que crucemos esa vaina porque acaban de pintar esa zona y no podemos pasar. Pero pasamos esa mallita y ya. Gracias. No entiendo nada de lo que ha pasado, pero... ¡Listos! Nos han pintado la pista para... Para que sea más chill. No hay carros. No puede ser más perfecto. Puta, y no hay carros. ¡Uy! 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 ¡Cuidado! Oye, ¿qué haces cuando viene un perro a tocarte? ¿Tabazo nomás? Si le metes un tabazo, te va a morder. ¿Esta es su vida? ¿Qué tal? ¿Estás sufriendo? Paso. Ahí. ¡Jajaja! Ahí. 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 ¡Vamos! Otra muevada la bajada, ¿si o no? Estás luchando con tu vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lucho! ¡Ay, guay! Estás viendo un clip ¡Lucho! ¡Lucho! Me desconcentré, estaba viendo un clip Como si estuviera sentado mi escritorio La pista está cerrada No hay carros, si escuchan los pajaritos es otro ambiente totalmente Una hora pedaleando en Lima, nada más Ya estás casi en la entrada a la sierra No hay carros Tengo vuelta a la subida hardcore Me adelanté un poquito porque siempre tengo que aprovechar la viada Porque mi bicicleta no tiene cambios Así que Voy rapidazo y utilizo la viada que tengo para las subidas Bueno, yo prefiero mil veces chilear, disfrutar el camino ¡Calla! A ser masoquista, weón Ahorita lo estoy disfrutando Ya bajamos por Manchay Y ahorita estamos en un tercio de la subida hacia Ceneguía En Ceneguía damos la vuelta Y volvemos hacia Lurín Es un carrusel de emociones Cuando doy subida digo no, no la hago Y cuando doy bajada digo la hago con todo Es como que te motivas y te remotivas Pero... Mi mayor enemigo son las pendientes ¡Cuchas, hombre! Fijo, alguien tenía que pinchar, ¿no? 8 y 42 Y ya estamos en Ceneguía casi Ha sido más fácil de lo que creía Hola Hola No, no, estamos parchando la llanta Estamos parchando nuestra llanta No, no, vamos a entrar Ya ¿Qué es esta mierda, weón? A ver ¿Una piedra te cagó? Ah, chucha Una piedrita, weón Yo tengo protector anti-pinchoso No sirve, al parecer, weón No sirve, weón Este, weón, me ha sorprendido, ¿eh? Yo pensé que se iba a rendir, weón Que chucha llegas a San Borja y dices Es lo máximo que he pedaleado en mi vida, weón Es mental también, weón ¿Alucina? Sí Es más que nada es mental, weón La vez pasada yo me quebré Porque no estaba listo 5 horas ¿Lloraste, lloraste? Sí, weón No No, 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 no No, 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 no Man, era, era Esto no es nada Pensé eran las 12 del día En pleno sol, así de mierda Sin agua Y lloraste Puta, estaba así, sale el Es para meterle el zumo a tu cara ¿Lloraste o no? Cuéntame De ahí sigue que por la fixi tu tienes mas merito que todos a la concha no le hago mantenimiento es un culo esta acuileta es para comprar pan estas loco ahi estamos se logro se logro se logro se logro llegamos salimos a las 6 y media son las 9 y 45 osea un poquito mas de 3 horas para llegar pedaleando sin parar bueno una que otra para atirarse en el pasto un ratito y disfrutar la bajada no es algo facil pero se logra y no estoy asi con la presion baja osea no es imposible si se logra con esfuerzo pero no es algo como que imposible que solo algunos pueden hacerlo todo el mundo puede hacerlo creo de este hueon que lo ha hecho con una bicicleta para ir a comprar pan y 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